Hola, hola mis amigos chic. Hoy les voy a compartir cómo encontrar tu estilo de barba ideal. ¿Me acompañan? Hoy en día podemos ver varios estilos de barba. Puedes pasear tranquilamente por la calle y ver desde perillas o barbas de tres guías hasta otras más largas al estilo hipster. Además es cierto que no todos los hombres les sienta bien al mismo tiempo de barba, ya sea para la forma de su rostro o su tipo de bello. Para llevar la barba como es debido hay que conocer bien la forma de la cara. Por otro lado no olvides que la barba requiere una serie de cuidados para que siempre esté perfecta. Si quieres conocer los estilos que están más de moda este año. La barba de tres días. La barba de tres días es un look descuidado, natural y cómodo, que requiere un minuto mantenimiento. Si eres de los que ha decidido cambiar el afeitado rasurado por una barba de tres días, lo mejor es que directamente dejes crecer la barba un tiempo hasta que alcance una longitud considerable. Después tan solo tendrás que ir recortando la longitud hasta que se quede en una de tres días y perfilar la zona del cuello y las mejillas. La barba larga. El estilo de la barba larga puede que sea más complicado de mantener, pero muchos lo prefieren así. Cuando más larga es mejor. Además de dejársela crecer es sencillo y una vez que alcanza más espesor es más difícil de manejar. Dentro de las barbas largas también hay muchas maneras de llevarla. Para que el éxito es asegurado debes mantenerla bien cuidada. La barba ductal. La barba ductal imitada a una cola de un pato, se trata de una barba corta por la zona de las mejillas, que va ganando densidad a medida que baja hacia el mentón y acaba en una punta. Para conseguirla la barba se recorta más en la parte superior, mientras que en la zona de la barbilla se deja crecer de forma gradual. Barba la perilla. La perilla es un estilo de barba corta que da una apariencia más limpia y cuidada. Combina el bigote y una perilla redondeada en la barbilla, pero también puede ser solo la perilla sin bigote. Es difícil mantener siempre y cuando se conserve la forma y se afeite la barba de alrededor. La barba libali es un tipo de barba completa redondeada con el bigote integrado. Con un aspecto ligeramente descuidado y se puede dejar crecer de forma natural, mientras que el bigote debe mantenerse impecable. No debe de medir más de 20 centímetros de longitud, no olvides que es importante recortarla para mantener la forma que la caracteriza. Espero que les haya gustado este estilo de barba ideal para ustedes. Comenten, comenten, compartan, suscríbanse al Crotwin Chic, toquenla en la campanita, les doy un beso chic. Hasta la próxima. Bye.